DJ, Franklin Ernesto, el que sabe, sabe Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, sé que aún me queda voz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer pregunta, solo una petición Solo déjame mirarte cara a cara Perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Muy temprano esta mañana Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Salió un anabuel de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue, si no podrá encontrar Paz ni seguridad, si no en el puerto Porque, porque se fue, si no podrá encontrar Paz ni seguridad, si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues te azota con una fuerte tempestad Y quiere regresar, y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá DJ Franklin Ernesto Cuanto dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios y la esperanza Por ver el mundo de pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Lo está esperando Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Lo está esperando Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues te azota con una fuerte tempestad Y quiere regresar, y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo yo compré una iglesia Con la entrega de un adorador Que solo se postre ante mi presencia Y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestre mi imagen Que es la del amor Que no se confunde entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele A veces entrando en contiendas O en discusión Buscando alcanzarse El más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia Que me de la gloria Y procure la unión Yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Franklin Garmento Yo quiero una iglesia Yo quiero una iglesia Que con su alabanza Perfume mi trono Me de celular Una iglesia Que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia Que fue perdonada Y que fue librada Del castigo a tu heros Aquella que al verse Alguno ha caído Te extiende la mano Te extiende la mano Y perdona su error Iglesia despierta Ya llegó el momento De tu redención Yo quiero una iglesia Que sane el herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente El que está confundido Y que hable verdad Si yo quiero una iglesia Si yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinda esperanza Al alma gusteada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia En donde mis hijos Te sientan seguras Y llenas de paz Que sane el herido Liberte al cautivo Y al que esté confundido Allí puede encontrar la paz Yo quiero una iglesia En donde mis hijos Te sientan seguras Y llenas de paz Que desaparezcan El celos incienciado De ese teador En espíritu y verdad Yo quiero una iglesia En donde mis hijos Se sientan seguras Y llenas de paz Una iglesia Donde aquel Que se sienta perdido Allí conozca a Cristo Su salvador real Está mezclando DJ Franklin Armando De Venezuela para el mundo Muchas veces Cuando ataca Por la espalda La tristeza Como un toro Por el ruedo Aparece Con su capa Y con su espada Su esperanza Y otras veces Cuando tira Su zarpazo La injusticia Como fiel Encurecida Aparece Con su látigo Y con su silla Tu sonrisa Y me cura La herida En tus brazos Pájaro ciego Volando a morir Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Con la seca Con la seca Que el viento Deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro Yo sería un pájaro Ciego Volando a morir Muchas veces Cuando arrojas Tu estocada La mentira Como acero Que lastima Aparece Empuñando La ternura Tu caricia Y otras veces Cuando pierdo Tocie Y caigo Al precipicio Antes de tocar El fondo Aparece Tu sonrisa Y me salva Del abismo Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Hoja seca Que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro Ciego Volando a morir Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Hoja seca Que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro Ciego Volando a morir ¿Qué sabe, sabe? Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti voy a romper las barreras Clamándose al cielo Clamándose al cielo Por ti Que aquí tú estás Tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Yo Amado mío Yo Yo viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de apanía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía DJ DJ Señor 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 Y aquí tú estás Tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Yo viví en la injusticia Lleno de melancolía Lleno de melancolía Murriéndome de apanía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Tú Amado mío 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 Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno, todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente lo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está habido Sé que nada es duradero en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces da lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo En cuenta En cuenta Luces tu sonrisa De felicidad Pero sientes la tormenta De lo que produce Inestabilidad Viene Viene Que ya no hay remedio Y que así nunca En cuenta De salvación Corre tan desesperado Muy desalentado Y plena confusión Lloras porque tienes miedo De enfrentar el monstruo De la soledad Pero arriba hay quien te mire Y por qué te comprende Te quiere ayudar Dios lo puede hacer No lo pude Necesita que el Señor te ayude Como el oro que te está probando Solo esperas que cada día Dios lo puede hacer No lo pude Solo hay algunas actitudes Ya verás Tu prueba acabará El Señor te ama de verdad El Señor te ama de verdad Con tu problema en tus manos Dios te ama Tanto él lo resolverá Sé dueño de tus promesas Con toda firmeza No se fallará Dale gracia por su vida Y junto a tu familia Acércate al Señor Y la arena del desierto Será tuya pereza De su bendición Dios lo puede hacer No lo pude Necesita que el Señor te ayude Como el oro que te está probando Todo esperas que cada día Y la arena del desierto Dios lo puede hacer No lo pude No lo pude Solo cambia algunas actitudes Ya verás tu prueba acabará El Señor te ama de verdad El Señor te ama de verdad Ahí va de nuevo Jesús Nazareno El Hijo de Dios Él iba sanando A los oprimidos Y dando descanso Al vil pecador Llevaba el mensaje Más maravilloso Que jamás se oyó Y en una cruz Su vida dio Amigo Ahí va de nuevo El hombre que un día Sanó mis heridas Y mi corazón A precio de sangre Murió en un madero Se entregó completo Solo por amor Mientras su brillante Pedía a su padre La paz y el perdón Mientras unos clavos Y unas espinas Hicieron sangrar Cayó por amor Y se entregó completamente Por ti y por mí Ese es el amor completo De Dios La gente decía Que Jesús hablaba Con autoridad El mar y los vientos Hicieron silencio Les mandó a callar Me dijo a la higuera Porque estaba seca Luego alimento También multitudes Que estaban hambrientos Tenían sed de Dios Ya no se puede hacer nada Les dijo el galeno La enfermedad de su hijo No tiene remedio Solamente un milagro Le pude salvar La medicina de hoy día No puede hacer más No se preocupe doctor Conocemos a alguien Que derramó en una cruz Por nosotros Por nosotros su sangre Para ese buen amigo No existe imposible El que le pide con fe El que le pide con fe De seguro recibe Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Es de la confianza En lo que no se ve Es de la confianza Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe Todo una cuestión de fe De poder recargar En las manos de El hombre de Nazaret En una cuna blanca De aquel sanatorio Un recién nacido Llamado Gregorio Se aferraba a la vida Dando bocanadas Heredero de usida Que le devoraba La madre falleció Hace un mes de lo mismo Pero antes de morir Él se le dijo al oído No se preocupe Por nada Querida enfermera Jesús no va a dejar Que mi hijo se muera Es una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Es de la confianza En lo que no se ve Es una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Es de la confianza El hombre de Nazaret El hombre de Nazaret El hombre de Nazaret El hombre de Nazaret Todo una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe Es tener la certeza La convicción de lo que no se ve Es una cuestión de fe Tener confianza Y poner las cargas Y poner las cargas En las manos De Jesús de Nazaret Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe No se preocupe doctor Conocemos a alguien Que nos salvará por fe Un sacerdote Un sacerdote llegó a darle Los santos óleos A un paciente de cáncer De aquel sanatorio Le cuento Padre que anoche Cristo vino a sanarme Me liberó de la muerte Que venía a buscarme El hombre de Nazaret Es una cuestión de fe Todo una cuestión de fe Es poner la caída En las manos de El hombre de Nazaret Es tener la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Para los que creen El hombre de Nazaret Todo lo es posible